Hola, el día de hoy, Juan de República Dominicana, nos cuenta algunas anécdotas de su Yaris, un feliz propietario de su Yaris, aquí los dejo con el video, saludos. Buenas tardes, coches de bigote y a los seguidores de coches de bigote, miren, le tengo dos pequeños temitas medio rapiditos sobre nuestro Toyota Yaris, por ejemplo el mío, bueno, ahora yo voy en el camión aquí, voy en el trailer, como dice coches de bigote, miren, el carro mío presentaba un problemita cuando yo lo compré, que era que tenía, esta piezacita no le funcionaba, lo del cigarro, y yo, por eso es que bueno, uno cuando tiene un fallito, es bueno, tú chequea a ver qué le pasa, qué tiene, antes de llevarlo al mecánico, yo le chequeé lo fusible y nada y nada, entonces yo lo llevé al electricista, y el electricista se percató que era desconectado, que estaba el alambre que le manda la corriente a eso, ya ustedes saben, entonces lo que yo estaba ahí arreglando, se lo llegó un señor en un, en un Sonata I-20, 2016 de gas, y me pregunta a mí, mira, y ese carro te consume mucho, digo, no señor, esos carros son súper económicos, tú crees, gasta más que el mío, digo, bueno, no le sé decir, pero para decirle que yo tenía una minivan, y esa minivan me consumí en la quincena, porque yo, el quincenal, sabe que uno cobra aquí, en la quincena yo gastaba 3.500 pesos, me consumía, y lo que yo hago en este carro lo hacía en la minivan, y mi carro ahora me consume 1.500, ¿cómo, cómo va a ser? Digo, sí señor, eso vienen siendo aproximadamente 63 dólares, lo que me consume ahora la quincena, y el otro tema es, para los otros seguidores que viven mandando los videos a coches de bigote, igualmente tú bigote también, que el carro tuyo, tú ves esta insignia que está ahí, esta, de Toyota, en el guía de nosotros, que que está fea, el mío estaba feísimo, le tengo una solución rapidito, me dio, tú sabes, mira, yo fui a un repuesto donde venden pieza usada, que venden pieza usada, le dije al muchacho, mira, consígueme esa insignia de Toyota, me el favor, y él me dijo, ah, pues ven, fue y me consiguió un guía de lo que tiene en la bolsa de aire explotar, ya ustedes saben, él con un planito, lo despegó por los lados, y eso mismo que hizo él lo hice yo, y cogí, coquí, y pegué mi insignia, ya ustedes saben, mi gente, hagan eso, que eso es un disparatico, que por ese disparatico, por esa insignia, se ve el carro viejo, ya ustedes saben, coches de bigote, pásenla bien.